Graficar 2 enteros y 4 séptimos. Entonces acá, como hay un 2, necesitamos 2 gráficos que tengan 7 partes iguales. Así que a ver, acá tenemos 2 gráficos y siempre un gráfico adicional para la fracción. Como dice 2 en la parte entera, entonces necesitamos acá 2 gráficos completamente pintados, por ejemplo, de color verde. Ahora, arriba como hay 4, necesitamos pintar 4 de estas partes. Así es en las fracciones y listo. Entonces acá tenemos 2 enteros y 4 séptimos.